Hola que tal chicos, verbo to have. El verbo to have significa tener, lo usamos en las siguientes situaciones, en la posición de un objeto o animal, en el grado de relación con una persona, en el padecimiento de alguna enfermedad, etc. Veamos la siguiente pantalla. Tenemos aquí una tabla en donde tenemos tres columnas en las cuales tenemos primeramente los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, you y they. Bien. En la siguiente columna tenemos ya el verbo have. Checamos. Vemos que tenemos el verbo have que significa obviamente tener, pero tenemos aquí en he, she, it has y no es un error. En este caso el verbo have para he, she, it se utiliza como has. Yo les había comentado en videos anteriores que los pronombres personales he, she, it, por lo regular siempre se les aplica algo distinto a los demás. En este caso el verbo have que es tener también significa has en she, en he y en it. Significa lo mismo tener. Tenemos que tener en claro esto chicos para que no hagamos una oración donde diga he have, she have, it have. No existe eso. Cuando utilicemos en presente simple el verbo have, he, she, it van a ser utilizados como has. Bien. Vamos entonces a la siguiente pantalla donde tenemos ya algunos ejemplos. Y el primer ejemplo es I have a car. Siguiente. You have the letter. He has a laptop. She has a doll. It has red color. We have the first place. You have many things. They have a lot of work. Son oraciones desarrolladas con el verbo have y obviamente te corresponde a ti una vez que lo pases al cuaderno trasladar estas oraciones en inglés al español allí sobre las líneas. Obviamente como les he comentado todo lo que hagamos en los videos y que lo pases a los apuntes son temas que tenemos que ver, confirmar y reafirmar en clase presencial. Ok. Vamos a la siguiente pantalla. La siguiente pantalla obviamente tenemos unos ejercicios los cuales tienes que leer, entender las estructuras y trasladar al español. Esto es en el verbo have en su forma afirmativa. Y las oraciones son, she has a beautiful garden, they have a new car, he has an interesting book, we have a big house, I have a cute puppy, the restaurant has delicious food, the school has an amazing playground, the museum has an impressive art collection, John has a tall, an athletic brother, Sarah has a lovely singing voice. Y pues bien, recordemos que esta parte es para que ustedes una vez que la pasen al cuaderno hagan la traducción del inglés a español. Vamos a la siguiente diapositiva y en esta vamos ahora a ver la parte negativa del verbo have. Y pues bueno, sabemos que iniciamos siempre con los pronos personales I, you, he, she, it, we, you y they. Y también, pues bien, la siguiente parte sería ya el verbo con la negación. Vamos a la siguiente pantalla. Tenemos aquí la forma ya conjugada del verbo tener en forma negativa y queda como I do not have o contraído, I don't have. You do not have, you don't have, he does not have, he doesn't have, she does not have, she doesn't have, it does not have, it doesn't have, we do not have, we don't have, you do not have, you don't have, they do not have, they don't have. Nos damos cuenta chicos, chicas, que al igual que en la parte de la afirmativa utilizamos un cambio para los pronombres he, she, it en este caso vemos que para la parte negativa agregamos este do este do que lo conocemos como el verbo hacer do es hacer pero en este caso no tiene esa función la función que tiene en una forma negativa es como auxiliar para yo poder negar una oración afirmativa en presente simple tengo que utilizar el auxiliar do y dos estos son los mismos do y dos es lo mismo pero obviamente para las primeras personas y los plurales se utiliza el do pero para las terceras personas de singular que son he, she, it se utiliza como dos y se escribe do es pero su pronunciación es dos entonces queda como he does not have o he doesn't she does not have o she doesn't it does not have o it doesn't bien pasamos a la siguiente pantalla y vemos ya solamente la forma contraída y la pronunciamos por favor como I don't have you don't have he doesn't have she doesn't have she doesn't have it doesn't have we don't have you don't have they don't have es importante que en todos los videos que les Estoy desarrollando, cada vez que yo haga las pronunciaciones, traten de repetirlas para que también vayan trabajando con la gesticulación de estos sonidos en inglés. Muchas veces son difíciles que los pronunciemos nosotros, pero si lo practicamos, lograremos una pronunciación respetable. Siguiente pantalla. Tenemos aquí, pues bueno, ya unas oraciones como ejemplo. Son las oraciones en inglés. Trata de pronunciarlas, pero también escribir su significado en la línea de abajo de cada oración. Continuamos. Estamos terminando entonces. Ya vimos parte afirmativa con el verbo HAB, parte negativa con el verbo HAB. Y pues bien, vamos ahora a hacer unas oraciones o unos ejemplos de la parte negativa donde vas a tener que hacer la traducción. Estos ejemplos son. No tiene un archidio magnífico. No tienen un nuevo carro. No tiene un libro interesante. No tenemos una casa grande. No tengo una bella. No tengo una bella. El restaurante no tiene comida deliciosa. No tiene una bella. 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 Bien, te toca la traducción al español. Recuerda, limpio, completo, ordenado todo esto. Vamos a la parte interrogativa. En la parte interrogativa, obviamente, vemos que aquí en esta tabla dice hasta la parte superior, auxiliar. Recordemos que el verbo que conocemos como hacer, que es du, en esta parte de los presentes simples, se utilizan como auxiliares. Y quedamos como du y dos. Dos para las terceras personas de singular, como ya lo hemos trabajado. Checamos. Vemos ahora la parte interrogativa. Dice que se arranca o se inicia con el auxiliar y después el pronome personal. Checamos ahora con el verbo ya integrado. Y dice, do I have. Recordemos que para las pronunciaciones interrogativas tenemos que modificar un poco la entonación en la pronunciación. Dice, do I have. Do you have. Do he have. Do she have. Do she have. Do it have. Do we have. Do you have. Do they have. Y espero que estén pronunciado conmigo. Vamos a la siguiente. Y bien, pues continuamos. En esta parte tenemos ya los ejemplos donde, pues recordemos que para la pronunciación interrogativa tenemos que tener un cambio en nuestra entonación. Y queda de la siguiente forma. Espero me ayuden repitiendo también las oraciones. Do I have a car. Do you have the letter. Does he have a laptop. Does she have a doll. Does it have red color. Do we have the first place. Do you have many things. Do they have a lot of work. Estas son las oraciones convertidas a forma interrogativa. Aquí está la columna que se integró con las respuestas. Veamos, en el caso de la pregunta con el pronome personal I, que dice, do I have a car. Puedes contestar, yes I do. Do I have a car. No I don't. Do you have the letter. Yes you do. Do you have the letter. Do you have the letter. No you don't. Does he have a laptop. Yes he does. Does he have a laptop. No he doesn't. Does she have a doll. Yes she does. Does she have a doll. No she doesn't. Does it have a red color. No it doesn't. Does it have a red color. Yes it does. Does it have a red color. No it doesn't. Do we have the first place. Yes we do. Do we have the first place. No we don't. Do you have many things. Yes you do. Do you have many things. No you don't. Do they have a lot of work. Yes they do. Do they have a lot of work. No they don't. Do they know. No. 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 Do you really have a lot of work. No. 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 No". No. 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 En esta pantalla tenemos obviamente nuestros ejercicios para forma interrogativa donde tenemos ya las oraciones en inglés que solamente vas a intentar pronunciar y trabajar en ello y también traducir. En este caso quedamos con ¿Does she have a beautiful garden? ¿Do they have a new car? ¿Does he have an interesting book? ¿Do we have a big house? ¿Do I have a cute puppy? ¿Does the restaurant have delicious food? ¿Does the school have an amazing playground? ¿Does the museum have an impressive art collection? ¿Do John have a tall and athletic brother? ¿Do Sarah have a lovely singing voice? Y pues bien, te corresponde a ti traducirlos al español. Veamos la siguiente pantalla en la cual tenemos también, en este tema del have, también tenemos que ver lo que son los adjetivos demostrativos. En este caso, los adjetivos demostrativos, viene aquí una pequeña introducción que dice, los adjetivos demostrativos se utilizan para señalar a personas, animales o cosas en función de su ubicación, ya sea cerca o lejos, según les ubique el hablante. Estos adjetivos demostrativos son, estos adjetivos demostrativos son, this, that, this, does. Chequen muy bien la pronunciación, chicos, chicas, porque suele confundirse si no lo haces de la forma correcta. Escuchen y repitan conmigo, this, that, this, does. This, that, this, does. En este caso, this, this significa esto, este o esta. That significa eso, ese o esa. Aquel, aquello o aquella. This significa estos, estas. Y does significa esos, esas, aquellos o aquellas. Chequemos entonces que this es para algo en singular. Vemos aquí en el cuadrito este de en medio, this está señalando un libro que está obviamente singular, pero que lo tiene cerca. Y that está señalando el libro, pero lo tiene de lejos. Y estamos hablando de singular. La parte de abajo dice, this, y está señalando a tres libros, pero estos los tiene cercanos a la mano. Y está manejando dos, también hablando de un plural en libros, pero los tiene alejados. Y leemos aquí que dice, utilizamos this cuando la persona, animal o cosa es singular y lo tenemos cerca de nosotros. Ejemplo, this book. Vamos aquí abajo, dice, utilizamos this cuando la persona, animal o cosa es plural y lo tenemos cerca de nosotros. Ejemplo, this book. Ejemplo, this book. Vamos ahora, utilizamos that cuando la persona, animal o cosa es singular y lo tenemos alejado de nosotros. Ejemplo, that book. Y utilizamos dos cuando la persona, animal o cosa es plural y lo tenemos alejado de nosotros. Ejemplo, this book. Espero, chicos, chicas, que entiendan muy bien esto, porque de esto tenemos que hacer práctica en clase. Entonces, para utilizar this, es porque tenemos algo cercano a nosotros. Utilizamos that cuando tengamos algo alejado que sea singular. Utilizamos this cuando tenemos en plural dos o más cosas cercanos a nosotros. Y dos, cuando tenemos dos o más cosas, pero alejadas de nosotros. Pasamos a la siguiente pantalla, en la cual, checamos aquí, dice que tenemos ejemplos afirmativos, negativos e interrogativos. Tenemos algunas oraciones donde tenemos que poner, obviamente, el significado en español. Y pues bien, tenemos aquí el uso de this, that, this y dos. En afirmativo, this book is interesting, that movie is exciting, these flowers are beautiful, those shoes are stylish, that painting looks impressive, this cookie is just amazing, this car is fast. Esto es para la parte afirmativa, esto es para la parte afirmativa, esto es para la parte afirmativa, para la parte afirmativa, para la parte afirmativa, this book is not interesting, that movie is not exciting, these flowers are not beautiful, those shoes are not stylish, that painting does not look impressive, this cookies are not impressive, this car is not easy, this car is not fast. Esto para la parte negativa, esto para la parte afirmativa, it is this book interesting, is this book interesting, is that movie exciting, are these flowers beautiful, are those shoes stylish, does that painting look impressive, Recuerda trabajar con tu pronunciación y te corresponde poner los significados en español. See you next video.